Voy a ver si puedo florearlo en esa letra gauchona Les juro que me emociona, por eso quiero halagarlo No sé si podré lograrlo, pero mi esfuerzo es constante Y voy a darle pa' delante sin poner ningún tramojo Porque usted tiene el antojo de morirse en el pecante Yo me crié entre los cargos, igualito a mis ancestros Y tuve como maestro, a la huella piedra y mar Con el sonar de los tarros, del lechero, la hojación O el tintinear y su sol, del cascabel, del chubillo Y al patio del conventillo, y al son de algún bandolido Sé que se crió entre los cargos, de corralones de antaño Y hoy que han pasado los años, recuerda la huella, el barro Aquel sonar de los tarros, rompeando pa' la estación Que llamaba la atención con un liviano en la vara Diciendo en forma muy clara, no ha muerto la tradición Transité con la pasión de los años juveniles Los sueños que fueron miles y cosas del corazón El traquetear con su sol, me fue moldeando a carrero Y me afirme al derrondero, de ir al tranco por la huella Y contemplar las estrellas Y hacerme su compañero Seguro en su juventud, allá en sus años primero Aquellos nobles carreros supo gritarle salud Usted tiene esa virtud como cosa señalada Y en las huellas transitadas Va sembrando la ilusión Con penas del corazón En las noches estrelladas Anduve en los corralones Como buscando mi sino Y transité mil caminos Junto con las ilusiones Hazte bueno de montones A la lanza A las cadenas Al vértigo eche las buenas Y a las varas Mi esperanza Use toda mi confianza A un tiro bajo de pena Yo sé que siempre Condena Que a mí me digan carrero Es un orgullo campero Que a mi alma gaucha la llene De algunos se la condena O quizás sea denigrante Pero pa' mí que soy de antes Y que sepa el mundo entero Que yo nací pa' Carrero Y moriré en el pescante Y moriré en el pescante